Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Querétaro. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 9 y el día de hoy cracks, el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Akron a los Gallos del Querétaro. En partido correspondiente a la jornada número 9 del torneo Guardianes 2020. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. Llegan a este partido después de que la jornada pasada, hace apenas unos días, visitaron a los Tigres en cancha del Estadio Universitario. Y en esa ocasión cracks, el equipo de Chivas sacó los 3 puntos. Así es cracks, las Chivas se llevaron los 3 puntos y terminaron goleando al Tigres 3 a 1. Y ahora cuando reciban a los Gallos Blancos del Querétaro, con una victoria amigos, podrían acercarse a la parte alta de la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro. El equipo dirigido por Alex Diego, la jornada pasada recibió en su estadio al equipo de Toluca. En esa ocasión cracks, los Gallos golearon 4 a 1 a Toluca. Y es por ello que el día de hoy, llegan bastante motivados y tratarán de sacar los 3 puntos cuando visiten al equipo de Chivas. Amigos, actualmente el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 8 de la tabla general, con 11 puntos. Mientras que por su parte, el equipo de Querétaro, se encuentra en el lugar más abajo. Se encuentra en la posición número 9 de la tabla general, con 10 unidades. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 9, entre Chivas y Querétaro, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ICTV, aficionados. O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.